Él sufrió algo parecido, nada más que fue producto de un choque de cabezas. Fue en octubre del... Fue una cuestión súbita, digamos. Claro. Tuvo un incidente en el partido. Fue en octubre del 99. Bueno, lo cierto es que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Vos pasaste por algo similar a esto? Sí, ¿qué tal? Bueno, un gusto saludarlos. Los veo casi todas las mañanas. Sí, lamentablemente tuve que vivir por un episodio muy similar la diferencia entre un caso y otro, como lo decía Jorge, es que, bueno, en el caso de Eriksen se da en forma espontánea, ¿no? Él va hacia la pelota, no recibe ningún traumatismo. Y en el caso personal, sí, recuerdo, bueno, obviamente, como en el caso público, yo salto a cabecear a disputar una pelota y recibo un golpe en la cabeza. Este, y bueno, cuando caía, digamos, cuando llegué al suelo, ya tenía, ya no respiraba, tenía un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, ahí, por ahí yo tengo que seguir agradeciéndole todos los días de mi vida al doctor Locaso, que fue quien ingresó en ese momento muy rápidamente, y al kinesiólogo Daniel Arias, que actualmente es kinesiólogo del club. El doctor Locaso hoy lo tenemos en el cielo, nos está cuidando desde allá. Y bueno, entró rápidamente, me hicieron los masajes cardíacos, que de eso se trata, ¿no? El llegar lo más rápido posible al momento del hecho, porque en el caso de Eriksen también sucedió lo mismo, ¿no? La impronta y la rapidez de los médicos, y bueno, y de tener también lo que uno necesita para poder salvar una vida, ¿no? Así que, nada, es felicitar obviamente a los médicos, y en este caso también mandar desde nuestro humilde lugar el apoyo a este jugador, y esperemos sobre todo que las secuelas no sean graves, y al contrario, que él se pueda recuperar y que pueda volver a jugar el fútbol, ¿no? Diego, ¿vos recuperaste el conocimiento ahí en la cancha? ¿Te despertaste en un hospital? ¿Cómo fue? Sí, te cuento. Es una historia, la verdad, muy atípica, la mía, muy particular, porque, bueno, de alguna manera marcó un poco todo lo que siguió. Yo tuve el paro cardiorrespiratorio, pero la conciencia la recuperé recién en el pasillo de la clínica, en el sanatorio Mitre. Yo tuve una situación muy particular que le he contado muchas veces, que en algún momento seguramente, si ustedes me lo permiten, lo podría hacer extenso en alguna otra nota, que tuve una experiencia con la muerte, digamos, ¿no? Porque yo dos días antes de golpearme tengo un sueño, yo soy de una familia católica, tengo un sueño con la Virgen María, 48 horas antes, donde despliega un pergamino y a su derecha escribe en un idioma el cual yo no conocía, como en latín, ¿no? Me desperté y se lo comenté a mi esposa, lo tomé como un sueño más, y a las 48 horas sucede lo del golpe. Y vaya paradoja, yo cuando voy tomando esta, digamos, la conciencia, es como si esa segunda parte del sueño se extendiera o se viviera, ¿no? O lo recordara de alguna manera yo. Yo estaba parado en la iglesia de San Nicolás mirando hacia afuera y es donde empiezo a caminar en la famosa luz blanca de que todo el mundo habla, que es difícil de describir, es como un túnel de nubes, es muy difícil de describir. Lo que sí puedo decir que es una sensación de mucha paz, de dejar una mochila de gran peso atrás. Y cuando me dirigí a la luz, yo miraba hacia atrás y en ese momento, para recordar que el partido también lo estaba jugando con mi hermano Rodolfo, y es quien estaba parado en la iglesia de San Nicolás mirándome a mí y me decía, Diego, no te vayas, no me dejes, no te vayas. Entonces yo mirando hacia la luz y mirándolo a él, decido volverme por el llamado y es cuando yo siento una angustia muy grande en el pecho y me despierto. Y ahí es como tomo conciencia que estoy en la clínica. Y cuando te despertas estaba en la clínica. Cuando llega mi hermano Rodolfo, cuando llega mi hermano Rodolfo a la clínica, después del partido, yo lo primero que atiné es preguntarle, ¿viste? ¿Qué es lo que...? Si él había hablado conmigo, porque de alguna manera quería saber qué me había pasado. Y él me dice, Diego, no sabés el susto que nos hiciste pasar. Realmente lo sufrimos mucho. Yo te decía que no te vayas, que no me dejes solo. Y de alguna manera ahí entendí que todo ese proceso yo lo estaba viviendo justo en el momento donde el médico va a ser más... O sea que había parte de conciencia tuya, aunque supuestamente estabas inconsciente, ¿alguna conciencia tenías? Sí. Mira, Jorge, yo hablé con el doctor Locaso después del partido, obviamente, después de la clínica a visitarme, y él me dijo que... Pues yo le pregunté el por qué. ¿Viste? Después vinieron los siguientes análisis, me hicieron durante un mes estudios, y yo pude regresar al fútbol porque no tuve ningún tipo de secuela, más allá del traumatismo, ¿no? Entonces él me decía que el paro cardiorrespiratorio en mi caso se dio por el golpe, por el traumatismo, porque yo tenía las revoluciones por minutos muy altas, y cuando se da el golpe es como que bajan de gran manera. Entonces ahí es donde se produce el paro cardiorrespiratorio. Ahora sí, si ellos no actuaban rápidamente, el final hubiese sido otro, ¿no? Después jugaste en Barcelona de Ecuador y en...